Bien, el doctor Luis Carlos Aguilar Cobos tiene estudios en medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene estudios en biología celular, neurociencias y neurofisiología cognitiva. Ha tenido estancias en cultivo de neuronas y factores neurotróficos en el Mental Retribution Center de UCLA y en el Laboratorio Madame Curie de París. Es el fundador del INEDEC, el Instituto de Investigación en Neuroplasticidad y Desarrollo Celular. Actualmente es el director de investigación y desarrollo en Medelfotech. Fue profesor de la maestría en psico-neuro-inmuno-endocrinología en la Universidad de Barcelona, España y ha presentado 70 trabajos en congresos internacionales. Pues bueno, los dejo con ustedes, con el doctor Luis Carlos Aguilar Cobos. Bien, bueno, gracias. Hubo una invitación para que platicáramos de la contribución de los suplementos y también ver el fondo que subyace desde el punto de vista de las neurociencias en el trastorno autista, lo que ahora llamamos espectro autista porque reúne a lo que denominamos como autismo, con el Asperger y con el PDD también, trastorno profundo del desarrollo. Muy bien, bueno, dentro de lo más importante y recientemente hay mucha investigación que concluyó este segmento en el 2012, pero se ha mantenido hasta la fecha y las conclusiones en ese tiempo más o menos persisten. Se habla de que hay genes alterados, ya tanto en alelos o modificaciones genéticas, como también en la regulación de su expresión, que llamaríamos epigenéticos epigenético, que revisaremos un poco brevemente. También el medio ambiente, cómo está participando en el desarrollo del autismo y la asociación de algunos genes más problemas medioambientales asociados, cómo contribuyen en forma importante al desarrollo del espectro autista. Entonces, actualmente lo vemos como un trastorno complejo que es el resultado de una combinación de aspectos genéticos, factores y también medioambientales. Se han buscado mucho los genes involucrados, alelos o variaciones genéticas y se han encontrado un grupo muy importante de ellos. Son incluso más de 100 los genes involucrados y se han relacionado directamente a ciertos procesos de desarrollo cerebral, generación de neuronas, neurogénesis y formación de conexiones sinápticas. Es principalmente donde coinciden la mayoría de los genes que se han detectado alterados, ya sea en expresión o en modificación estructural del ADN, que se relacionan en este caso con el autismo. Desde Leo Kanner en el 43, 1943, 1943, pues se ha venido dando mucha importancia a lo que es los aspectos clínicos que son la base para el diagnóstico, en este caso de la patología del espectro autista. Y se veía en ese tiempo una incapacidad innata para crear un contacto emocional normal. Había alteración social, ¿verdad? Pero también una falta en reciprocidad social en una buena parte de estos casos y eran el elemento fundamental del diagnóstico. Actualmente se reconocen bien dos dominios en el deterioro. La comunicación e interacción social lo ven como uno, y el comportamiento repetitivo restringido como el segundo elemento importante. Dentro de los factores de riesgo, pues se ve que si hay un niño en una familia con autismo, la probabilidad de que otro hermano lo presente es entre el 2 y el 8%. Entonces, es mucho más alto que la presencia del autismo, que llega a ser más o menos uno cada 38 niños. Aquí estaríamos hablando hasta el 8% de los pacientes que son hermanos de un autista pueden presentar también autismo. Los estudios en gemelos también apoyan la idea de que sí hay una alteración genética en las familias y que se explica mejor por genes que por el medio ambiente que comparten. O sea, sí está muy apoyada la idea de la influencia genética. Los individuos también pueden generalmente mostrar otras patologías asociadas. Mucho más alta la presencia de epilepsia, algunas anomalías físicas menores y otros trastornos psiquiátricos pueden aparecer frecuentemente en niños que tienen autismo. Muy bien. Entonces, en general vemos nosotros que el autismo puede ser causado por múltiples alteraciones genéticas, pero que también se van a ver muy influidos por el medio ambiente. Ahí se concibe que algunos genes relacionados sobre todo con la formación del cerebro y la plasticidad que tiene que ver con neurogénesis, migración neuronal, generación de conexiones sinápticas, dendritas, axones, producción de neurotransmisores. Se ven alteradas en la mayoría de los sujetos con trastorno autista. En algunos casos donde la patología es moderada, no llega a producir autismo, pero ese niño que tiene alterados en grado moderado los genes, si sufre un parto prematuro, bajo peso al racer, moderada hipoxia, traumatismo, entonces desarrollará mucho más fácil el autismo que otro niño que no tiene esa predisposición genética. En pocas palabras, es la combinación o mezcla. Las primeras mutaciones que se identificaron se relacionaban con la sinapsis, conexiones entre neuronas. Y muchos otros estudios confirmaron esto. Todos estos que ven ustedes aquí son genes relacionados con la sinapsis y que se relacionan frecuentemente, se detectan alterados. Muy bien. Bueno, y esto ha venido confirmando de que sí, los genes afectados tienen un papel crucial en la formación y el mantenimiento de la sinapsis en la mayoría de los casos del autismo. Pero también se ha visto que hay otras vías, no necesariamente la sinapsis, y en donde está alterada la proliferación, generación de nuevas neuronas, la movilización. Hay muchas células, las neuronas cuando se dan, se originan en ciertas regiones del cerebro, tienen que emigrar para llegar a la zona que les corresponde ocupar en el estadio ya maduro o funcional. Y esa motilidad, esa migración neuronal con frecuencia también se encuentra afectada en varias patologías, pero una de ellas que es el autismo. Entonces, estos se vuelven muy importantes esos aspectos. Y ya les mencionaba que hay puntos donde actualmente se conoce o se reconoce que un niño de cada 38 tiene autismo. En la mayoría de los casos con trastornos autistas se encuentran alteraciones inmunológicas. Esa disfunción inmune se relaciona mucho con la actividad de ciertas células que llamamos células tímicas, linfocitos T, que están relacionados con producción de anticuerpos y con ataques célula a célula, inmunidad celular. Los Helper 1 son estos últimos que colaboran con las natural killers o asesinos naturales y están alterados, pero también el Helper 2 y las células beta o B, linfocitos B y células plasmáticas también se alteran. Y hay un incremento en la producción de citoquinas proinflamatorias. La 1B, la 6, el TNF o tumor necrosis factor, son las más importantes que aumentan en estos niños con autismo. Y resulta que esto muestra y se relaciona con una actividad de la micróglia que está relacionada con la inflamación, especialmente en corteza, que ustedes ven aquí, fronto, polar o prefrontal, dorso lateral. Es decir, las regiones frontales tienen con frecuencia un proceso inflamatorio y sobreactividad de la micróglia. Esto es muy importante porque esas regiones controlan lenguaje expresivo, conducta, atención y varias funciones ejecutivas, pensamiento, etcétera. Y esto se encuentra con frecuencia alterado en el autismo. Por otro lado, la transcripción del ADN se da origen al RNA o ácido ribonucleico y se encuentra que está alterada esta actividad, esta formación del RNA mensajero, como ustedes pueden ver aquí. Y se observa que hay varios genes involucrados que alteran esta transcripción y se ha demostrado hasta 440 genes expresados en diferentes valores. Unos de ellos están sobreexpresados, otros abajo, subexpresados. Los que se relacionan con el desarrollo sináptico y migración neuronal están poco expresados, menos de lo normal en los autistas. Y los genes inmunes proinflamatorios están sobreexpresados. Estos son elementos demostrados en muchos estudios de pacientes con autismo. La desregulación epigenética también juega un papel muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y en esto no hay alteraciones de los genes, pero la expresión del gen no es apropiada. La cromatina está más compacta y el gen no se puede expresar. Y esto tiene mucho que ver con la metilación de las histonas, la acetilación, etcétera. La metilación del ácido desoxirribonucleico y juega un papel importante. Los genes están bien, pero no se expresan correctamente porque hay una desregulación epigenética y esto se vuelve importante en el autismo. Muy bien. Por ejemplo, se ha visto que la concepción asistida, la fertilización in vitro, la inducción de la ovulación, tienen que ver con eso. Metilación y desregulación de la parte epigenética. Los genes no se alteraron, pero sí se expresan anormalmente y esto influye mucho la aparición de autismo, ¿verdad? Por otro lado, los factores ambientales hay una relación fuerte con la inflamación. Las vacunas se tomaron muy en cuenta como una causa de que amplificaban la inflamación presente en el autismo. Algunos estudios no han demostrado que ellos sean culpables, pero durante muchos años se han asociado. La presencia de vacunas. La vacuna no es que cause el problema como tal. Ya tenemos una desregulación inmunológica y la vacuna la amplifica por ser un estímulo. Así lo estamos entendiendo ahorita. Si ustedes tienen también una actividad excitadora como focos epileptogénicos, pero no hay epilepsia, pero entran las vacunas, producen una sobreactividad que genera inflamación y aumenta la actividad excitadora y desencadena incluso a veces la epilepsia. Más o menos esos fenómenos se dan también en los niños autistas, pero sigue considerándose que la vacuna realmente no es la causante del problema. Muy bien, factores prenatales y perinatales son importantes las diabetes en el embarazo, el sangrado materno, medicaciones que toman las mujeres o las madres durante el proceso del embarazo. Hay una relación muy importante, los niños primogénitos son más tendientes a tener autismo que los segundos o terceros, probablemente por la mayor dificultad en la expulsión a la hora del parto. Y bueno, las infecciones intrauterinas se relacionan directamente con el riesgo del autismo y aquí se habla, si ya traes tú un cierto desbalance, una desregulación inmunológica, Laura, una infección te va a aumentar ese problema, ¿verdad? Y nos va a perturbar el desarrollo del cerebro. Y por otro lado, ¿cómo se presenta el feto? Si la posición es realmente correcta, cerebral, vamos a decir, o si viene presentaciones anormales, el cordón umbilical por otro lado, lesiones o angustia fetal, estrés, lesión o trauma al nacer, partos múltiples, hemorragias maternas, bajo peso al nacer, etcétera. Todo esto participa y se relaciona fuertemente con la aparición del autismo. Las drogas más importantes, una de ellas es el valproato. Ha sido valproico que la toman generalmente madres que tienen epilepsia, ¿verdad? Y esto se vuelve importante. Además, la presencia del plomo también se ha visto que altera mucho el desarrollo de ciertos grupos de neuronas, especialmente el de la dopamina y el del GABA, que son neurotransmisores que participan en excitación y en inhibición. Entonces, el valproato juega un papel muy importante, pero también algunos antidepresivos durante el proceso de la gestación. Y insecticidas como este organofosfato es importante. Cuando se encuentra presente en el útero, hay mucha más tendencia al desarrollo del espectro autista. Muy bien. Muy bien. Entonces, el trastorno autista, el Asperger y el PDD, no especificado, un trastorno profundo, pervasivo del desarrollo, los conocemos actualmente como espectro autista. No son iguales. En el Asperger, por ejemplo, el lenguaje no está gran cosa alterado, pero tienes un trastorno social muy importante. En el autista tenemos trastornos expresivos, comprensivos del lenguaje, la comunicación no es buena, la socialización tampoco. En el Asperger tiende a haber alteraciones motoras moderadas. En el PDD es menos severo en general, etcétera. Bueno, pero si hay una relación entre ellos, importantemente veríamos solo grados diferentes en algunos de los aspectos entre ellos. Más o menos el 10% de las personas con autismo muestran habilidades inusuales superiores. Esto es muy interesante. Se habla de que cuando algunas regiones cerebrales no se desarrollan bien o se dañan, otras aumentan su desarrollo como una compensación y algunos de estos autistas tienen habilidades superiores, inusuales. Algunos están en la, en el intelecto de algunas regiones, otros están en música, etcétera. Muy bien. En el Asperger les mencionaba que, este, las habilidades verbales se conservan, pero la comunicación y aspectos sociales no es, no son adecuados. Dentro de las investigaciones, nosotros hemos estado trabajando, pues, prácticamente 30 años intensamente en el campo del autismo. Esto es lo más interesante que hemos visto recientemente, este, que la progranulina, que es una citoquina muy importante, está reducida en los niños autistas. Y resulta que la progranulina es antiinflamatoria y que es fundamental para el desarrollo del óvulo frontal y del óvulo temporal y del hipocampo, memoria, atención, control de conducta, etcétera, dependen de esas regiones. Y esa proinflamación que se detecta en los autistas se empieza a relacionar con los bajos niveles de la progranulina. Se vuelve muy importante porque esto juega papeles importantes en el desarrollo. Nosotros, en los últimos años, hemos visto que esta progranulina colabora mucho en mejorar a los niños que tienen agresividad, ansiedad, que no pueden expresarse apropiadamente porque trabajan en esa zona frontopolar. Y, bueno, esto es algo fundamental para el papel. Y este rol o este trabajo del sistema inmunológico, pues, nos permite entender por qué esos eventos proinflamatorios anormales están presentes en los autistas. Muy bien. Bueno, en general nosotros hablamos de que todas las alteraciones cognitivas y todas las enfermedades neuropsiquiátricas, como el autismo, esquizofrenias, picolares, obsesivos compulsivos, problemas de aprendizaje, etcétera, todas tienen alteraciones orgánicas o funcionales en circuitos. El cerebro no está sano. Y las causas pueden ser, como ya mencionamos, exógenas o genéticas. Dependiendo de la zona que se afecte, tendremos nosotros alteración de ciertas facetas clínicas. No comprendo bien, no contacto bien visualmente, no reconozco o tampoco me puedo expresar correctamente, no controlo mi conducta. Dependiendo de las zonas que se afectan. Aquí las ven en diferentes colores. Cada una de estas regiones, si se altera, te van a dar alteraciones patológicas muy específicas. Bueno, estos son los tipos de neuronas fundamentales. En la letra A tenemos neuronas piramidales fundamentales, son las principales. Sin ellas simplemente no hay función. Y las demás, que ven ustedes aquí a la derecha, tienen generalmente papel inhibidor. Les llamamos interneuronas o gabaérgicas o inhibidoras y regulan la excitabilidad cerebral. Inhibidora en negro y en naranja vemos a la excitadora. Si no, está un balance apropiado. La función está alterada. Muy bien. Entonces, para nosotros poder detectar, porque el autismo realmente es un grupo diverso de enfermedades, no son iguales. Un niño autista con mucha frecuencia es muy diferente a los otros niños autistas. Son como varios grupos. Nosotros en estos 30 años los hemos venido clasificando de acuerdo a las alteraciones que podemos detectar en ellos usando las pruebas neuropsicofisiológicas. Son procesos matemáticos avanzados de la función del electroencefalograma y de la estimulación al cerebro. Lo que se entiende como potenciales, potencia una descarga, una respuesta eléctrica relacionada a un evento. Si yo lo pongo a que comprenda, ese evento de comprensión, cómo se manifiesta en el niño normal y cómo en el autista. Este estudio de pensamiento o generación de ideas, por ejemplo, cómo se manifiesta en el autista contra el normal. El reconocimiento general cognitivo que es la P300, darse cuenta, comparar, reconocer, analizar, imaginar cómo están los autistas, cómo está en cada región del cerebro. ¿Es igual o es diferente a los sanos? Y entonces esto nos da a nosotros al menos tres grandes grupos y cada uno de esos grupos va a tener alteraciones diferentes como posibles causas. En realidad, como se pueden dar cuenta, hablar de autismo es hablar de muchas enfermedades diferentes que guardan algunas semejanzas entre ellas. Muy bien, este estudio también de coherencia ha resultado tremendamente importante. Lo desarrolló Thatcher y nosotros, como ven aquí, desde el 2004 publicamos nosotros estudios en esquizofrenia y en otras patologías. Y esto, esta prueba fue muy importante para las clasificaciones de los subtipos de los autistas, de acuerdo a las situaciones relacionadas con el autismo, las alteraciones funcionales. Por otro lado, para pretender recuperar, actualmente hay una información muy alta. La investigación en los últimos 30, 40 años, ha sido muy importante en comprender que hay proteínas que llamamos citoquinas. Antes las conocíamos como factores neurotróficos. ¿Por qué? Porque son capaces de producir neuronas, de favorecer la migración, producir contactos sinápticos y activar la función, lo cual está frecuentemente alterada en algunos niños autistas. Si es que no, prácticamente todos. Entonces, estas citoquinas, pues se vuelven muy importantes porque nos ayudan a recuperar y regenerar al cerebro. Entonces, vamos a darles importancia a ellos. Muy bien. Bueno. En general, las citoquinas movilizan células madre desde la médula ósea, las llevan al cerebro, las convierten en neuronas, las llevan a la zona lesionada, las conectan y recuperan función. Eso es en general lo que vemos. Santiago Ramón y Cajal, ella, él decía, este, en 1913, sus conclusiones, él empezó a trabajar desde 1860. Trabajó muchos años. Y decía, una vez terminado el desarrollo, las fuentes de crecimiento y regeneración de la regeneración de los axones y dendritas se secan irrevocablemente. Y esto es fijo e inmutable. Ya no se puede regenerar. Y esto nos quedamos casi 100 años creyéndolo. Santiago, el genio de las neurociencias, realmente un genio, pero aquí, pues sí se nos equivocó radicalmente. Al mismo tiempo, vean, en 1901, Hamilton decía, yo estoy viendo que se están produciendo neuronas en lo que hoy conocemos como región subventricular. Y esto es importante porque está sucediendo en mamíferos, etcétera. Obviamente le fue muy mal. Todos lo rechazaron y acabó el pobre, este, aislado y abandonado. Y resulta que tenía razón. Actualmente, esto ha sido ya muy fuertemente demostrado. Hay varios nichos que producen neuronas. Una de ellas está, es esta región subventricular y otra es el giro dentado del hipocampo. Ellos están, tienen la capacidad de estar produciendo neuronas continuamente. Actualmente se demuestra que si tu giro dentado que está en el hipocampo, el que forma la memoria, deja de producir neuronas, tú ya no puedes memorizar. Necesitas nuevas neuronas para estar memorizando lo nuevo. Y se demuestra que las neuronas están produciéndose hasta el último año de vida. Toda la vida. Alman y Das en el 65 demostraron que en esa zona del cerebro había neurogénesis en las ratas. Entonces ahí empezaron ya a tambalearse las hipótesis, pero de todos modos no fueron aceptados. Ya Patton y Notenbrum, este en el 84, ya dijeron las neuronas nuevas generadas en el cerebro adulto se incorporan a circuitos funcionales, son útiles. No nada más se están produciendo. Esto es en la Universidad de Rockefeller. Y ahí se empezaron a tambalear ya. Erickson ya lo demostró en humanos. Aprovechando la gente que tenía cáncer, dijo yo quiero saber si la bomba atómica con la liberación de los componentes radioactivos está presente en neuronas en el momento cuando hubo la explosión atómica. Eso implica que estas neuronas se produjeron ahí porque la duplicación del ácido desoxirribonucleico ocurrió en ese momento y ahí pudieron incorporar carbonos radioactivos, etc. Y se demostró que la neurogénesis está presente en el hipocampo humano adulto. Y ahí ya todas las informaciones posteriores, Spalding 2013, dice hay una neurogénesis dinámica, continua, ¿sí? Y ya finalmente aquí vean ustedes cómo la bomba atómica incrementó esto y ayudó a la demostración en ese sentido. Entonces aquí ustedes ven algunos elementos. El carbono 14 liberado por las bombas se incorporó en el hipocampo y entonces esos son los elementos que demostraron esto. Actualmente sabemos que más o menos 700 neuronas, perdón, se añaden en el hipocampo cada día. Y más o menos el 70% de las neuronas del bulbo olfatorio se reemplazan en seis semanas. Esto fue muy interesante porque ¿cómo era posible? Se sabe que las neuronas del bulbo olfatorio, duraban entre 28 y 45 días, ¿ok? ¿Cómo le hacían las ratas para mantener olfato después de tres años de vida? Entonces, cuando se estudiaron, se detecta que están llegando continuamente nuevas a las neuronas. La dieta, el ejercicio, el aprendizaje, la actividad sexual aumenta la neurogénesis. El envejecimiento, el estrés lo disminuye. Este es el primer factor que nosotros estudiamos. Empezamos en 1982 con los primeros trabajos que pretendían encontrar neurogénesis, pero como era muy atrevido hablar de formación de nuevas neuronas, nosotros nos dirigíamos a conexiones neuronales, plasticidad sináptica, sináptica, actividad de las neuronas para aumentar su potencial. Y el FGF2 lo estuvimos estudiando ya muy fuertemente desde el 84 en delante. Finalmente se demostró, junto con nosotros, muchos otros investigadores, algunos de ellos con los que nos sirvieron también de maestro, como Morrison. Este se demostró que el FGF2 desarrollaba las neuronas piramidales o principales. Y que cuando se afectaba el gen que produce al FGF2, entonces si se afectaba, aquí lo ven, menos, menos, un cromosoma y el otro, entonces la formación de neuronas caía tremendamente en las células piramidales. Pero otro tipo de neurona gabaérgica no se veía afectada. También se veía que el desarrollo, cuando se apagaba el gen normal, la letra bajaba mucho cuando el gen estaba deficiente. Y aquí vemos nosotros el desarrollo de la neurona piramidal y acá deficiente. Entonces resulta que el FGF2 estaba demostrando un papel importante en la plasticidad cerebral. Obviamente en ese tiempo llegamos al acuerdo de, mejor decir, sobrevivencia, desarrollo, formación de sinapsis, de contactos, ¿verdad? Actividad de neurotransmisores, producción de neurotransmisores, formación de axones y de dendritas. Porque hablar de neurogénesis todavía era muy delicado, 86, 87, muy bien, en esos años. Entonces resulta que se descubre ya en ese tiempo que hay células que llamamos células madre neurales, stem cells, neuronal stem cells, presentes aquí en la región subventricular, que se reproducen y generan otra célula madre neural y una progenitora neuronal. Esa produce neuroblastos y van y se convierten en neuronas y reparan las zonas lastimadas. Este fue ya el aclaramiento de la neurogénesis y su participación en la rehabilitación cerebral de diferentes patologías. En el lado izquierdo poníamos nosotros células piramidales sin FGF2. El número de células o de neuronas que sobrevivían era muy bajo. Acá poníamos FGF2 y veíamos un mucho mayor número de neuronas vivas y muy desarrolladas. Entonces esto llegó a la conclusión de que el FGF2 es la molécula más importante para el desarrollo de la neurona piramidal que produce glutamato, que es excitadora y que es la fundamental para el trabajo mental, pero que requiere de las otras neuronas para ser regulada. Aquí vemos también el efecto del FGF2 en el hipocampo. Este es el hipocampo en la zona de la memoria. Si no le dábamos tratamiento a estos puntos negros son nuevas neuronas. Había producción de neuronas, pero si se daba tratamiento, el FGF2, entonces los puntos negros aumentaban tremendamente. Había mucha más generación de nuevas neuronas. Y esta es la región subventricular, donde también aumentaba mucho el número de neurogénesis de nuevas neuronas cuando se daba tratamiento con el FGF2. Y este es el bulbo olfatorio, que hablábamos de las ratas y del olfato. Los puntos negros son nuevas neuronas que están llegando, muy pocos, sin tratamiento. Y aquí los puntos negros son las nuevas neuronas que llegaron con el tratamiento del FGF2. Y esta es la región de donde sale, de las regiones subventriculares, se están produciendo, sí, pero con tratamiento aumenta tremendamente la producción. Tardamos más de 10 años en poder encontrar al siguiente factor neurotrófico, fundamental para la regeneración del cerebro, porque si nosotros desarrollábamos a la neurona piramidal, pues sí mejorábamos, pero muchas patologías como esquizofrenias, ciertos grupos de autismo, ¿sí? Y también epilepsias y otras, tienen carencia de la actividad inhibidora, que depende de la neurona gabaérgica o inhibidora. Y no había citoquina conocida que la produjera. Estuvimos buscando durante muchos años, finalmente otro grupo encontró y publicó al FGF, o factor de crecimiento hepatocítico, hepatocyte growth factor. Y entonces se ve que aumenta la producción de esas neuronas inhibidoras con el tratamiento del FGF, que también otro grupo lo encontró y le llamó scatter factor, por eso SF, pero pues es el factor de crecimiento derivado de hepatocitos. Así lo conocemos todos actualmente. Y aquí vemos todo esto, este halo, son nuevas neuronas que están saliendo de esta región con el tratamiento del HGF. Y esto trajo pues muy buenas noticias, porque ya podíamos enfrentarnos a lesiones cerebrales que tenían hiper excitabilidad cerebral. Autismos con esa situación, ya saben que la epilepsia aumenta mucho en el autista, el riesgo. Y obviamente el HGF nos empezó a ayudar también en esos aspectos. Crece en la investigación en esto y empieza a haber un consenso. Una sola citoquina, el factor fibroblástico de crecimiento 2, el FGF2, ayuda. Pero si nosotros juntamos varios grupos de citoquinas, la capacidad de producción de neuronas se amplifica mucho. Entonces, en el cerebro no trabaja solo el FGF, trabaja asociado a otros. Y ahí se empezó a trabajar mucho en buscar la asociación de citoquinas para contribuir en la reparación cerebral. Una de ellas fueron las citoquinas hematopoyéticas que demuestran por estos grupos que un infarto cerebral se puede recuperar utilizando este tipo de citoquinas que favorece en la migración de células madres que vienen de la médula ósea, se generan progenitoras neuronales y neuronas. Uno de ellos es este, Granulocyte Colony Stimulating Factor, factor estimulador de colonias de granulocitos, glóbulos blancos. Y aquí vemos que evita la muerte y produce neurogénesis, nuevas neuronas. Este es el otro factor de células madre, Stem Cell Factor, también estimula la producción de nuevas neuronas. Y aquí veían el efecto de estos dos factores juntos, la lesión cerebral, ahí la ven, y ven ustedes cómo se va reduciendo en las semanas de tratamiento. El volumen del infarto va reduciéndose. Solo el derivado de los granulocitos, esta lesión cerebral se va reduciendo. Sin tratamiento en los animalitos no tratados, el infarto se mantiene. Mientras que en los tratados disminuye tremendamente y la función se recupera en un alto grado. Este efecto de sinergismo es muy importante, ven. Sin tratamiento, ¿cuántas neuronas se producen? Estas. Con el granulocítico, casi el doble. Con el Stem Cell Factor, casi el triple. Pero se juntan los dos y hay una amplificación mucho mayor. Muy bien, entonces son las bases que subyacen a la recuperación funcional utilizando citoquinas que se pueden usar como suplementos. ¿Por qué? Porque vienen de los alimentos. Resulta que la leche es un excelente productor de estas citoquinas. Pero la carne también. El músculo, el hígado, el riñón, el mismo cerebro, etc. Ahora, dependiendo de la zona lesionada, ya conocemos citoquinas que son más eficientes para ciertas zonas. Por ejemplo, esta región que genera las palabras y que piensa la idea que va a expresar, responde mucho mejor a la progranulina y a otro que se llama CNTF, Ciliary Neurotrophic Factor, y que al FGF trabaja mejor los otros. Pero la asociación es mucho mejor. Entonces, para lenguajes expresivos, resulta que la progranulina, que fue la que les mostré ahorita, como antiinflamatoria y que está baja en muchos casos de autistas, es fundamental para el desarrollo del lenguaje expresivo. Y entonces se vuelve muy importante. Otras regiones tienen que ver con el movimiento muscular y tienen también mucho aquí participación citoquinas como la IGF-1 o factores semejantes a la insulina, que son muy diferentes. Tienen trabajo diferente, pero que son importantes para el desarrollo de neurona motora. Y otras para comprensión. Aquí participa mucho el FGF-2, es muy, muy importante para el desarrollo de la comprensión y de la lectura. Y bueno, en general las pruebas que nosotros hacemos para conocer las zonas dañadas en el lenguaje autista, una de ellas es la P300, es un factor, es un potencial relacionado a evento, event, relate potentials, ¿verdad? Y un cerebro sano en el lado izquierdo produce esa descarga y en el lado derecho esto, en la región frontal, en la región frontopolar, frontal, central, etc. Cada zona del cerebro produce una respuesta así. La asimetría tiende a ser muy alta entre el izquierdo y el derecho en un cerebro sano. Pero en un cerebro dañado se altera y así detectamos que zona está alterada. Vean ustedes, aquí está apagado el cerebro, se le da el estímulo y empieza a encenderse. La respuesta aparece en el frontal, parietal, temporal, todo el cerebro y luego se apaga. Esta es la actividad que se analiza y fue muy útil y sigue siendo muy útil para los diagnósticos en los autistas, que ahorita les mostraré. Esta es la prueba de generación de ideas o flexibilidad mental. Como decía Einstein, una de las funciones más importantes de la cognición humana es la capacidad de ser flexible. Si tu idea para resolver un problema no funciona, pues generas otra y si no, otra hasta que lo resuelves. Pero si tú no puedes producir ideas, te muestras obsesionado con la misma, la misma, la misma y no vas a resolver el problema. Entonces, a esta región frontopolar depende de eso. El lado izquierdo es mucho más alta para planear pensamientos verbales, pero hay pensamientos no verbales que tienen que ver con el movimiento y lo hace más el lado derecho, como ahorita les mostraré. Y esto se estudia también en estos casos y aquí ve la respuesta frontopolar izquierda y un paciente con una situación muy obsesiva no genera una respuesta apropiada. Aquí vemos la planeación de movimientos, si generan un pensamiento para moverte y esta región frontopolar derecha está más activa que la izquierda, junto con las zonas que le ayudan a realizar ese trabajo. Y aquí vemos nosotros cómo empieza a activarse esta región y esta, vean ustedes, ahí están planeando y ejecutando el movimiento. Empieza en esta región frontopolar derecha. Esta es la de la memoria verbal. Les digo yo, 42, recuerden, y ustedes lo graban, cuando lo graban producen estas descargas. Y entonces lo vemos nosotros que es muy semejante izquierdo y derecho, ¿verdad? Pero las personas que están afectadas no lo generan bien. Y aquí están viendo ustedes la respuesta en las regiones frontopolares durante tareas de memoria verbal. Esta es la memoria visoespacial. Y esta, perdón, esta es la memoria visoespacial. Ahí la ven. Esta es la respuesta también muy frontal. Son funciones ejecutivas que dependen del óvulo frontal. Y la atención también, esta descarga frontopolar, es fundamental para decidir en qué te vas a fijar. Y conducir y manejar tus músculos oculares para que se dirijan, tu cuello, para estar atento en lo que estás viendo, en lo que quieres estar atento, mantener ahí esa atención sostenida, ¿verdad? Y depende también de esa región. Aquí ven ustedes la respuesta durante tareas atentivas. Nos importan el voltaje, cuánto, qué intensidad, qué tiempo. Todo eso estudiamos para hacer el diagnóstico. Esta es la comprensión. Le digo yo algo y veo si comprende bien. Doy estímulos congruentes y estímulos incongruentes. Y entonces vemos cómo empieza a responder. Inicialmente, vean ustedes esta onda aquí en negro. A los 316 milisegundos ya está la descarga temporal izquierdo. Y luego se amplifica y lo manda al frontopolar izquierdo. Y ese ya genera la idea. Y ahí estamos viendo cómo es la comprensión normal. Un sujeto que tiene dañada a esa zona no comprende. Y su deficiencia en voltaje es muy alta. Aquí ven la comprensión durante la lectura. La zona que ve, occipital, y la que comprende, muy activa. O sea, estoy comprendiendo lo que veo, lo que leo. Y esto lo hace un sujeto que está adecuado en su desarrollo. Y uno que tiene problemas, pues no lo va a hacer apropiadamente. Los potenciales visuales se vuelven muy importantes porque hay alta simetría. Ven ustedes esta región posterior, O1, OZ, O2. Alta simetría. Entonces, eso lo hacen los sujetos sanos. Luego, ¿cómo se comunican las regiones cerebrales entre ellas? La zona que ven aquí blanca, aquí, es la que estamos viendo que también recibe y lanza información. Cuando se conectan, se eleva el punto. Cuando se desconectan, baja, y así está el cerebro. Me conecto, me desconecto a alta velocidad. Y entonces, voy pudiendo estudiar si las regiones están funcionando bien. Y esto en el autista se ve muy alterado. Depende de las conexiones sinápticas que ya les mencioné al inicio de la charla. Y hay varios tipos de problemas que ahorita van a revisar en los diferentes tipos de autismo. Muy bien. En general, encontramos tres principales grupos desde el punto de vista neurofisiológico. Los causas genéticas, medioambientales, partos complicados, hipopsias, etcétera, infecciones, virales, etcétera. Van a tener su papel. ¿Pero qué zona se alteró? Entonces, el principal grupo mostró alteración parietal y temporal. Y el otro mostró frontotemporal. Y otro tercer grupo muy parecido a la esquizofrenia. Ahorita se los vamos a mostrar. Esta región parietal, que ven ustedes donde están las flechas azules, es uno de los casos típicos de autismo. Ven ustedes el lado derecho, el rojo, es la respuesta normal en el parietal derecho. Aquí donde tengo el cursor. Pero ven ustedes el parietal central, el rojo está muy bajo. Y el parietal izquierdo, demasiado bajo. El central izquierdo, muy bajo el rojo. Estudio inicial, después de tratamiento con citoquinas, que ya les mencioné. El HGF, el FGF2, el stem cell factor, el granulocítico, es el negro. Una recuperación importante. Estaba lastimado. No había suficientes neuronas trabajando. Ya tenemos neuronas trabajando. Y el izquierdo y el derecho ya son muy parecidos. Derecho, izquierdo. Y hay una recuperación. Estos niños ya te ven a los ojos. Ya tienes contacto visual. Ya empieza a haber reciprocidad. Porque ya se dan cuenta que existes. Y empiezan a interaccionar contigo. Ya empiezan a aprender. Y empiezan a mejorar. En forma importante. Rojo antes. Después de tratamiento en negro. Control sano en azul. Esa región parietal izquierda. La más comúnmente afectada en los autistas. Luego. La prueba de coherencia que tiene que ver con las conexiones. Aquí estamos evaluando al temporal anterior izquierdo. Donde tengo yo aquí el cursor. Y esa zona estaba desconectada usando la prueba de coherencia. Demasiado baja. Equivale a que estaba desconectada la zona. Después de tratamiento. La misma región ya está conectada. Entonces formó conexiones sinápticas. Y obviamente recupera. Esta es la prueba de coherencia. Sin tratamiento. La zona más afectada. Desconectada. Baja. La coherencia. Y luego mucho más elevada. Con el tratamiento. Aquí vemos el segundo grupo de los autistas. Que muestran alteraciones frontales. Perdominio derecho. Vean en rojo lo normal. Y en negro el paciente con autismo. En el lado izquierdo. Aquí el paciente autista. Y el rojo. Son prácticamente iguales. No hay alteración. Aquí también. Variaciones pequeñas. Pero vayan al lado derecho. Mucho más bajo. Mucho más bajo el negro que es el sujeto. El paciente con autismo. Y aquí demasiado bajo. Acá también. Toda esta zona. Fronto temporal. Derecha. Se muestra hipoactiva. Y la manifestación clínica. Depende de la función de acá. Control de conducta. Autoagresivos. Irritables. No se pueden controlar. Etcétera. Porque tienen una afección. De la región frontal derecha. Esa zona. Que ven aquí en azul. Al inicio. Vean que está conectado. Esta es la prueba de coherencia. Pero estas regiones. Están demasiado bajas. Desconectadas. Lo normal. Aquí lo ven ustedes. En el lado derecho. Ese es un sujeto sano. Y lo ven ustedes. El autista. Muy desconectado. Y esto es lo normal. Control sano. La misma zona. Y la misma conexión. Aquí ven ustedes. Al paciente. Este normal. Aquí vemos aquí. La zona central. Como está. Mandando y recibiendo información. Se prende hacia arriba. Se vuelven coherentes. Tienen la misma frecuencia. Y el mismo desfase. Que se dice. Que sale de un lado. Una descarga. Y llega al otro lado. Tata. 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 Siempre la misma frecuencia. Están conectados. Y luego se cae. La conexión. Porque ya no están conectados. Y luego se vuelven a conectar. Esta es la función. De conexión. E inhibición. Y lo tienes que hacer. La neurona excitadora. O piramidal. Te produce la conexión. Y la desconexión. La hace la neurona inhibidora. Entonces. Aquí ves el trabajo de los dos. En los esquizofrénicos. Encontramos nosotros. Que se mantenía arriba. No apagaba. Y cuando se estudiaron. Estos cerebros. Mostraban que tenían. Un número. Muy deficiente. De neurona inhibidora. No apaga. Lo normal. Es el lado derecho. Y el. Dieciséis por ciento. De los autistas. Son iguales. A los esquizofrénicos. Y aquí vemos. Cómo se mantiene arriba. La respuesta. La respuesta del esquizofrénico. Y la normal. En el lado derecho. Vean el autista. Parecido al esquizofrenia. Valores muy altos. Esto es lo normal. Vean. Aquí el autista. Contra el esquizofrénico. Muy parecidos. Y los dos casos. Demuestran. Una deficiencia. En neurona inhibidora. Luego. Este otro caso. El autista. Y el control. Vean. Cómo se mantiene arriba. Ok. Aquí vemos. Otras zonas. Que estaban. Inicialmente. Afectadas. Vean ustedes. Inicialmente. Este. Vemos aquí. El negro. Muy deficiente. El rojo. Es el control sano. Después de tratamiento. Una recuperación funcional. Muy importante. Usando todos los factores. Que ya les mencioné. Y esto nos permite. Entonces. Decir. Los autistas. No están. Condenados. Son muy mejorables. Y con nosotros. Más de 8 mil casos. Tratados ya. Con autismo. Y la recuperación. Es significativa. No es magia. Muchos casos. Demasiado graves. Solo mejoran algo. Los casos moderados. Se recuperan. Los casos intermedios. Tienen una gran mejoría. Sí. Pero no estamos hablando. De milagros. Porque es un proceso. De desarrollo. Vean a este caso. Cómo estaba. Esta región. Desconectada. Y véanlo. Después de tratamiento. Ya hay conexiones. Aquí. Antes. Y después. Con tratamiento. Seis meses. De tratamiento. Ya tienes. Una mejoría. Importante. En el típico. Similar. La esquizofrenia. El HGF. Y el gran monocítico. Son los que forman. La neurona inhibidora. Estas son las neuronas. Inhibidoras. La chandelier. Que ven ustedes aquí. Y todas las de los lados. La forma de triángulo. O pirámide. Es la piramidal. Esa es. Responde al FGF. Y todas las otras. Responden al HGF. Cuando se estudió. A pacientes. Con esquizofrenia. Se encontró. Que había una deficiencia. Importante. En el número. De neurona. Gabaérgica. Porque no migraban. Bien. Ya les mencioné. Que los autistas. Hay problemas. En la migración. Sí. Y entonces. No llegaban. Suficientes neuronas. A la corteza. Sí. Había una alteración. En la migración. Sobre todo. Regiones frontopolares. Y los normales. Controles sanos. Tenían muchas más neuronas. Individoras. Que los esquizofrénicos. Los bipolares. Y también. Que algunos tipos. De depresión mayor. Entonces. Esta situación. Aparece. En los autistas. Y tienen excitabilidad cerebral. Los esquizofrénicos. Y esto produce. Neuro. Inflamación. Y empiezan a juntarse. Las piezas. Procesos. Inflamatorios. Excitabilidad cerebral. Déficit de neuronas. Inhibidoras. Etcétera. ¿Verdad? Progranulina deficiente. Y bien. El HGF. Este. Vean ustedes. Cómo aumenta. La producción de neuronas. Entonces. Cuando se van a estudiar. Al autismo. Y la sinapsis. Hay una relación. Que depende del HGF. Hepatocyte. Drought. Factor. Y aquí. Ven ustedes. Que el HGF. Modula. Al receptor. Met. Este. Es donde actúa. Ahí llega. Y se fija. Y entonces. Se da una cascada. En el interior. De la neurona. Que incrementa. La formación. De sinapsis. Y las alteraciones. En este receptor. Del HGF. O la actividad. Del hepatocítico. Factor de crecimiento. Hepatocítico. Y ahorita. Les voy a explicar. Por qué. Están implicados. En el autismo. Pero resulta. Que el HGF. Y este receptor. Son tremendamente. Anti. Inflamatorios. Y ya lo hablamos. De que el autismo. Tiene mucha inflamación. ¿Verdad? Y ahí ven. A este receptor. Aquí. Cómo tiene que ver. Con los procesos. De neurodesarrollo. Cómo se altera. La función. De este receptor. Y entonces. Se nos viene. El autismo. Y se relaciona. Con alelos. O variaciones. Genéticas. ¿Verdad? Muy bien. Entonces. Y esto correlaciona. Con circuitos. Alterados. Y su función. En el. Autismo. Spectrum. Disorder. ¿Verdad? Típico. De la población humana. Y causa. Alteraciones. Este. De este receptor. Met. Hasta un 50%. De reducción. De la transcripción. De los genes. Y esto. Nos lleva. A una deficiencia. Del neurodesarrollo. Y resulta. Que se estudian. A los cerebros. De los niños autistas. Y el sano. En azul. Tiene mucho más. Gruesa. La corteza. Tiene más conexiones. Y el autismo. En rojo. Mucho menos. Conexiones. ¿Verdad? Y más. Menos. Es gruesa. La corteza. De las zonas. De la habla. De la comprensión. Ah. Pero también. Tiene alteraciones. Gastrointestinales. Y disfunciones. Inmunológicas. Y resulta. Que se empieza. A juntar. Todos los elementos. Que ya hemos estado. Mencionando. Y nada más. Porque hubo una pequeña. Variación genética. En lugar de guanina. Guanina. Se pasó a citocina. Citocina. Eso hace que entre un aminoácido diferente. Y ya con eso. Ya no funciona bien. Y esto aquí sí es una modificación genética. Pero muchas veces. La parte. Que ya mencionamos. Epigenética. No. Tiene alteración de alelos. Pero no se expresan bien los genes. Por diferentes situaciones. Acetilación. O desacetilación. Metilación. De las cistonas. Y del ADN. Etcétera. Entonces hay una relación. Muy importante. Perdón. De esta situación. Con el sistema gastrointestinal. Que se menciona mucho. En los autistas. El HGF. Incrementa la activación del MED. Y mejora la regeneración. Del epitelio. Del colon. Resulta que también estos mismos elementos. Están metidos en el cerebro. Pero también están metidos. En el tubo digestivo. Y también están metidos. Con la parte antiinflamatoria. Que ya mencionamos. Y este. Esto se vuelve. Pues muy importante. En el autismo. Una desregulación de este MED. Nos va a llevar. A alterar. En forma importante. La maduración. Las conexiones. Este. Y tienen que ver con el autismo. Muy bien. Bueno. La progranulina. Aquí. Este. Contribuye mucho. A la patología. ¿Verdad? Y resulta. Que si ustedes ven aquí. Que un ratoncito. Donde está deficiente. En progranulina. Pues se ve más o menos normal. Pero cuando. El paciente. O el ratoncito. Es sometido. A un dolor. O algo. Entonces muestra. Problemas de atención. Depresión. Sobreactividad. Impulsividad. Ya no busca. La comida. Correctamente. Reduce. El control. De los impulsos. Empieza a tener. Comportamientos. Anormales. Solamente. Eh. Con una deficiencia. De progranulina. Las que ya le mencioné. Entonces. Los niveles plasmáticos. De la progranulina. Pues se demuestran. En. Un grupo. Muy grande. Un porcentaje. Muy alto. De los pacientes. Este. Con autismo. Tienen esto. 65% de los autistas. Tienen una reducción. De la progranulina. Qué tan importante es. Darles esta progranulina. Les ayuda mucho. Y nosotros nos hemos quedado sorprendidos. De los beneficios. Que otorga. Y este. Nosotros. Lo estamos. Obteniendo. De moluscos marinos. Porque se produce. La grasa. Del bovino. Del porcino. El músculo. También. Pero la cantidad. Es muy baja. Y los moluscos marinos. Como los calamares. El ostión. Mejillones. Etcétera. Tienen una producción. Muy alta. Y los usamos. Como alimentación. Y son atóxicos. Entonces. Pues es muy bienvenido. Esa progranulina. Obtenida de alimentos. Muy bien. Entonces. Aquí. Vamos a. Se han hecho muchos estudios. Aquí ven. La expresión. Como ven aquí. TGRN. Mensajero. RNA. Los valores expresados. Están alterados. ¿Verdad? Entonces. Cuando hay alteraciones. Cuando se usa el ácido valproico. Afecta muy importante. Mente. Y entonces. Bueno. ¿Cómo el ácido valproico nos produce autismo? Hay que tener muy en cuenta esos aspectos. Entonces. Las variaciones del gen de la progranulina. Juegan un papel muy importante en muchas otras enfermedades. Trastornos bipolares. Trastornos psicóticos. Etcétera. Juegan un papel obsesivos compulsivos. Vean ustedes. Juegan un papel muy importante. Muy bien. Bueno. Aquí ven al esquizofrénico. Antes de tratamiento. En el lado izquierdo. Y dos años después de tratamiento. Un esquizofrénico joven. De 25. 28 años. Gran mejoría. Clínicamente. Mucho mejor. Aquí ven al esquizofrénico izquierdo. Contra derecho. Dos años después. Aquí ven al autista. Izquierdo. Cuatro meses después. Vean esto. Hay cambios muy importantes. Mucho más rápidos. Porque la capacidad plástica. Relacionada con producción de neuronas. Migración. Formación de dendritas, axones y sinapsis. Es mucho más eficiente en edades tempranas. Que en adultos. Vean ustedes. En cuatro meses. Izquierdo antes. Del tratamiento. Después del tratamiento. En el autismo. Y cómo se desarrolla. La socialización. Las funciones visomotoras. Este. El vocabulario. Estas tres muy altas. Son con tratamiento. De las citoquinas. Y sin tratamiento. El autista. Se mantiene. Sin cambio. O con valores. Incluso a veces. Más bajos. De acuerdo al desarrollo normal. Entonces. Esto es importante. Ahora. Estas citoquinas. Tan poderosas. Son muy raras. Pues no. Las produce la glándula salival. Van en nuestra saliva. El factor epidémico. De crecimiento. El del sistema nervioso. El HGF. Que es el que. Les he mencionado mucho. El FGF. También. El BDNF. El vascular endotelial. El growth factor. Que es muy importante. Sobre todo. Para funciones motoras. Y otro tipo de patologías. ¿Verdad? Entonces las citoquinas. Se meten por la mucosa. Y entran a la sangre. Y luego se van. Atraviesan. La barrera matrensefálica. Y hacen el papel. La leche. Es. Un producto muy importante. El impacto. De la leche materna. Sobre el cociente intelectual. El tamaño del cerebro. Y el desarrollo. Tanto de la sustancia gris. Como blanca. Es tremendamente importante. ¿Y por qué? Porque está relacionado. Directamente. Con los factores de crecimiento. Que ya les mencioné. El vascular endotelial. El growth factor. El hepatocyte. Growth factor. Y otros. ¿Verdad? Altos niveles. De esos factores. En la leche materna. Aquí vemos. Cómo actúa. Como factor trófico. No quiero ser muy repetitivo. Está más alto. Aún en el calostro. ¿Sí? Y tiene efectos neuroprotectores. El calostro bovino. ¿Verdad? Después de hemorragias cerebrales. Etcétera. Entonces se vuelven muy importantes. Aquí vemos algunos casos con autismo. Este niño tenía un autismo similar a la esquizofrenia. Y los valores. Si se fijan aquí. Antes del tratamiento. Eran altos. Y baja fluctuación. Después de tratamiento. Ya estaban mejorando. ¿Sí? Entonces. Vean ustedes esta región frontal. Mismo caso. Después de tratamiento. Mucho mejor. ¿Sí? Van avanzando. Esto es un año de tratamiento después. Este tenía autismo más epilepsia. ¿Sí? Dependiendo si hay o no epilepsia. Si hay actividad paroxística o no. Usamos diferentes factores. Vean el caso en rojo. Antes una descarga gigante. Exagerada. En la zona frontopolar derecha. Respuesta prematura. Después del tratamiento. En negro. Ya se redujo. Y ya es muy parecido al azul. Que es el control sano. Vean ustedes. Exagerado. Primero. El tercer estudio. Ya en negro. Igual que el sujeto. Promedio. Que el promedio normal. Y entonces vemos nosotros. Esta zona frontal. Vean esto. Se conectaba. Y luego quedaba parcialmente desconectado. FP1. Muy bajo. Veanlo después de tratamiento. Ya. No se desconecta. Mucho mejor. Y vean ustedes aquí en los temporales. Zonas de la comprensión. Veanlo después de tratamiento. Mucho mejor. Entonces ven el parietal. Esta zona. Que es la que más alteraciones produce. Contacto visual. Socialización. Es esta región. Alterada. Funciona. Muy conectada. Y no apaga. Y otra zona desconectada. Después del tratamiento. Ya apaga. Y la muy baja subió. Este. Subió. Este muy alto. Plano. Ya fluctúa. Entonces. Este otro. Después de ocho meses de tratamiento. Con el HGF. Y el granulocítico. Otra citoquina. Que ya no tuvimos. No tuvimos tiempo de mencionarles. Adiponectina. Este. Que es muy importante. También. Vean ustedes. Como el temporal izquierdo. Está desconectado. De estas regiones centrales. FZ. CZ. PZ. P3. Una desconexión. Muy importante. Después de tratamiento. Veanlos. Ya están conectadas. Las zonas. Ya funcionan. Este otro. Es un retraso. Del lenguaje expresivo. Pero también. Sintomatología autista. Problema de socialización. Conducta. Ansiedad. Y estas son las citoquinas. Que se utilizaron. Y mejora lenguaje expresivo. Receptivo. Dependiendo. Del problema. Será que seleccionamos. A la citoquina. Vean. En el lado derecho. El rojo. FP2. Había. Rojo. Azul. Normal. Pero en el lado izquierdo. No hay rojo. No está trabajando. Donde está la flecha. FP1. Y vean. Que después de tratamiento. El negro. Ya responde. El niño ya piensa. Y empieza a hablar. Y esta zona. Que tenía valores excesivos. De voltaje. Ya resulta. Que bajó. Y los valores son. Muy cercanos. Ya a lo normal. Estos casos. Recuperan. Función. Notablemente. Usando suplementos. En este caso. Citoquinas. Muy bien. Bueno. Aquí vemos. Estas descargas excesivas. Como bajan. En forma importante. Negro. Después del tratamiento. Azul. El normal. La descarga. Antes. Número uno. Excesiva. Y prematura. Anormal. Estaban perdidas. Neuronas inhibidoras. Que son las que regulan esto. Se producen. Y resulta. Que tenemos ya una recuperación. Significativa. Muy bien. Este. Esta es en general. Son muchos casos. No hay tanto tiempo. Yo pienso. Que ya vamos a ver este. Y ahí detenemos. Para atender algunas de sus preguntas. ¿Verdad? Entonces. Aquí vemos nosotros. Eh. Un paciente. Que tiene también. Además de autismo. Tiene epilepsia. Vean ustedes. Esta descarga. Que ven aquí. En región. T3. C3. Y F7. Fronto. Temporal. Y central. Izquierdos. Entonces. Ven ustedes. Antes de tratamiento. Vean la descarga. Después de tratamiento. Sí. Ya no hay. Actividad paroxística. Los voltajes gigantes. También ya se redujeron. Ya no hay. Hiperexcitabilidad cerebral. Rojo estudio 1. Azul normal. Control. Y después el negro. Una recuperación importante. Vean este rojo. Respuesta excesiva de voltaje. Y prematura. Luego. Este negro. El azul normal. Mucho más adecuado ya. Estas zonas. F4. Donde está la bolita. En azul. Esa es la zona que estamos viendo. Que también se comunica. Esto está muy alto. C4. Y este se cae. A normal. Y este elevado. A normal. Veanlo después. Este que se caía. CZ. Ya está normal. C4. Que estaba muy alto. Y no apagaba. Ya apaga. Este otro. Que estaba muy anormal. Ya está normal. Hay una recuperación. Significativa. Esta región central. También tenía. Múltiples alteraciones. De conexión. De conexión. Desconexión. Posterior. Al tratamiento. Ya tienen ustedes. Una mejoría. Muy importante. Muy bien. Hasta aquí. Lo vamos a dejar. Este. Y pasamos a preguntas. Luis. Por favor. Claro que sí. Doctor. Muchas gracias. Mira. Sí hay varias preguntas. Mira. Por ejemplo. Aquí hay alguien. Que pregunta. El déficit de población. De neurona gavérfica. Que se comporta. Como autismo. Es mejor diagnóstico. Para la recuperación. De un niño. Que el que tiene. El trastorno. Del espectro autista. Bueno. Miren. Son enfermedades. Totalmente. Diferentes. Pero los dos. Pueden recuperarse. Ya mucho. Nosotros. El tratamiento. Si es muy diferente. Un niño. De espectro autista. Similar a la esquizofrenia. Porque sus genes. No produjeron. Y su medio ambiente. Cantidad. Adecuada. De neurona. Inhibidora. O gavérgica. Ayudan. Y el tratamiento. Es muy útil. Muy eficiente. Pero. Lesiones cerebrales. Que afectaron. El óvulo frontal. Y parietal. También. Mejoran mucho. El tratamiento. Es totalmente. Diferente. Es otra neurona. Otra citoquina. Los dos casos. Mejoran mucho. Hay enfermedades. Relacionadas al autismo. Genéticas. Muy graves. Que son muy difíciles. De resolver. Se pueden ayudar. Síndrome de Red. Angelman. Etcétera. Son patologías. Muy severas. No podemos recuperarlas. Les podemos ayudar. Algo. Pero. Afortunadamente. El porcentaje mayor. De autistas. Es mejorable. No debemos de hablar de perfecciones. Porque ningún ser humano es perfecto. Todos tenemos deficiencias. En el autismo. Las deficiencias las podemos reducir. Y muchos de los casos pueden entrar a tener una vida adecuada. Eso es lo que se debe pretender. Que el niño se integre en la sociedad. Que pueda trabajar. Que se comunique. Y que sea independiente. Eso es lo ideal. Lo que queremos. Lo logramos en muchos casos. Los casos muy graves. Son mejorables. Pero no se alcanza. A reparar completamente. Muy bien. Doctor. Tengo aquí a otra persona. Nefertiti. Pregunta. ¿Cuánto avance tendrán los chicos con el tratamiento en las. No sé si en las tres clasificaciones o lesiones. En la parte frontal o parietal? A ver. No te escuché muy bien. Repíteme. Parietal. ¿Sí? Y frontal. Sí. Bueno. Bueno. El porcentaje. Nosotros hemos hecho un estudio muy grande. En miles de casos ya. Y. Encontramos que el 65% de los pacientes diagnosticados con espectro autista. Tienen alterada la región parietal y vecinos. Y el 40% tienen alterada la región frontal. ¿Por qué es eso? Es más del 100%. Porque hay muchos casos con autismo que tienen las dos zonas afectadas. Parietal y también frontal. Entonces. Pero el predominio es más parietotemporal. Así es. Muy bien. Doctor. Aquí hay otra pregunta de Nicole Jiménez. ¿A partir de qué edad se puede dar un diagnóstico? Bueno. Este. Se habla de que todos los casos. Ya pueden ser claramente diagnosticables a los tres años. Porque ya pueden ser bien evaluados. Etcétera. Pero. Ustedes y nosotros tenemos claro y consciente. De que un caso que está mostrando una alteración del desarrollo. Aunque no tenga la edad. Para diagnosticarse como autista. Sí se puede detectar alteraciones en su desarrollo. Y como la edad de recuperación es más adecuada entre más pequeño. Más vale hacer estudio neurofisiológico temprano. Y si se encuentran las asimetrías que yo les mencioné. Las descargas exageradas. O las alteraciones en las conexiones sinápticas. Que son normales. Desde los tres, cuatro meses de edad. Más vale empezar un tratamiento. Aunque no se cumpla con este. El diagnóstico del espectro autista. Es importante porque se nos va a recuperar. Mucho más fácil un niño de un año. Que otro de tres años. Y mucho mejor que otro de seis o siete. ¿Verdad? Entonces. En ese sentido. No tenemos por qué obsesionarnos. ¿Es autista o no? No. Hay un trastorno del desarrollo. Si la sintomatología es parecida al autismo. Si hay que hacer un estudio. Una evaluación por el neuropediatra es importante. ¿Verdad? Y una evaluación neurofisiológica es muy importante. Evaluamos. Si hay alteraciones significativas. Comparados a los grupos sanos. Entonces nos va a empezar un tratamiento a tiempo. Para favorecer la recuperación funcional. Muy bien. Doctora. Aquí hay otro. Ok. ¿Cuáles son los criterios en los que se podría usar el Valprom en caso de autismo? Sí. El ácido valproico. Este. Como sabemos. Es muy útil. Para la. El tratamiento de enfermedades epilépticas. O paroxísticas. Pero todos los fármacos que usemos. Nos van a cobrar. El ácido valproico. El ácido valproico. Tiene alteraciones importantes epigenéticas. Y se demuestra. Que algunos genes se modifican en su expresión. ¿Verdad? Entonces. No usar un fármaco. No más porque sí. A veces los tenemos que usar porque una descarga epiléptica es más peligrosa que usar el ácido valproico. Una descarga epiléptica nos va a matar neuronas y nos puede producir un evento regresivo grave. Entonces mejor lo usamos. Pero no lo vamos a usar si no es necesario. Y las dosis más bajas posibles. ¿Verdad? Hay otros anticonvulsivantes que también lo pueden hacer en lugar del ácido valproico. Pero hay que reconocerle lo bueno al ácido valproico. Es muy eficiente en epilepsias. Entonces es conveniente su uso. ¿Verdad? Cuando es necesario. Así es. Doctor, Rosalena González nos pregunta. ¿Qué protocolos de estudios hay que hacer para determinar el tratamiento? Bueno, lo que nosotros usamos más es una historia clínica lo más completo posible. Es fundamental conocer los antecedentes perinatales. Y también los antecedentes familiares. Otras posibles patologías relacionadas a esquizofrenias, enfermedades autoinmunes. ¿Verdad? Etcétera. Y su papel que pueda relacionarse con el desarrollo del autismo. Luego. La evaluación neurofisiológica nosotros la consideramos vital. Sin ella no vamos a ser precisos. No hay otra técnica tan eficiente al momento para decirnos si una zona tiene excitabilidad cerebral o déficit de neurona inhibidora o si está desconectado el cerebro. Hay pruebas en investigación muy avanzadas como emisión de positrones, etcétera, que son muy eficientes, incluso superiores a las pruebas neurofisiológicas. Pero la disponibilidad es muy pobre. Y en evaluación del tiempo de respuesta, la neurofisiología se lleva a todas las demás pruebas fácilmente. Evaluar una respuesta prematura o una respuesta tardía es más eficiente la neurofisiología, los relacionados a eventos que les mencioné. Pero para penetrar al cerebro y ver la actividad de la amígdala cerebral, del giro del cíngulo, etcétera, la emisión de positrones son mejor. Entonces, pero para el manejo clínico nosotros le damos mucha importancia a la evaluación neuropsico-fisiológica. Es la que nos da información muy importante para también clasificar el subtipo de neurona afectado, si es deficiencia gabaérgica, tipo esquizofrenia o no, si es focal, etcétera. Entonces, es muy, muy importante la prueba, sí. Doctor, también están preguntando que si hay alguna correlación o que se lleve bien el tema de las dietas libre de caseína, gluten free. Muy bien. Durante muchos años se le dio mucha importancia. De hecho, estudiaba yo medicina en el 74, 73, y mi maestra de bioquímica trabajaba en eso. Había la hipótesis de que el gluten tiene una secuencia de aminoácidos similares a las encefalinas o endorfinas y que entonces la entrada de esos aminoácidos no bien digeridos o te producían el efecto opioide y te aislaban. Y esa era la supuesta razón del autismo. Definitivamente, eso es mínimo. Si hay un caso en mil de ese tipo, es más que lo esperado. Todos los estudios realizados, especialmente en Inglaterra, donde se evalúan las dietas en los grupos de mil niños autistas con dieta contra mil niños sin dieta, no hay diferencia significativa. Pero, en mi experiencia, algunos padres sí me dicen, no, si yo le pongo la dieta libre de gluten y caseína, sí se me pone menos excitable y sí mejoran, déjese la señora. Pero no hay una demostración científica y se ha estudiado mucho, ¿sí? Entonces, si no hay un cambio significativo, yo prefiero que no tengas dieta. Claro, los carbohidratos en general, azúcares, etcétera, nos van a incrementar la actividad cerebral y nos los ponen más ansiosos, más excitables. Nos conviene una dieta baja de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante, pero sí, obviamente hay unos doctores que sí le dan importancia al gluten y caseína, pero científicamente, los trabajos que yo tengo, en miles de casos, no demuestran una eficiencia. Así es. Muy bien. Doctor, mira, hay varias personas con el tema. Me dicen que si hay, por ejemplo, contraindicaciones con el tratamiento que ofreces tú, doctor, y el consumo de fármacos como la risperidona, etcétera. Bueno, estas proteínas son atóxicas, están en la leche, están en la carne, ¿verdad? Entonces, no tenemos, pero de todos modos, no las usamos nosotros en crecimientos anormales. Hay enfermedades genéticas que tienen un crecimiento exagerado del cerebro. Son raros esos casos, pero ahí no nos metemos. Tampoco tumores cerebrales, no nos metemos. Cánceres, etcétera. Definitivamente no nos metemos en esas patologías. Eso es a donde se restringe principalmente. Luego, dependiendo del tipo de patología, se deben de seleccionar las citoquinas, porque unas son proexcitadoras, desarrolla neurona excitadora, otras desarrolla neurona inhibidora, otras de serotonina, otras de dopamina, y todas son muy importantes. Entonces, la combinación apropiada no es más porque sí. Tienes que tener un diagnóstico adecuado. Ahora, los fármacos, como los antipsicóticos, como los que mencionaron ustedes, en algunos casos no nos queda otra más que usarlos, porque los niños están muy alterados. Pero si estudian ustedes, por ejemplo, grupos de rata con lesión cerebral, les damos hipoxia e isquemia, y se les da tratamiento con antipsicóticos, la recuperación funcional se afecta mucho. Se recuperan mejor las que no reciben antipsicóticos que las que tienen el daño y recibieron antipsicóticos. Entonces, vamos a usar nomás porque sí, los antipsicóticos no, hay que ser prudentes, ¿verdad? Pero prácticamente todos los fármacos cobran. La floxetina también nos altera en cierto grado la memoria, pero también nos favorece la neurogénesis, etc. Entonces, el neuropediatra debe estar preparado en eso, y lo están, ¿verdad? Entonces, en general, hay que seguir las indicaciones, pero no por usar, porque sí, las cosas no. A veces preferimos un niño que tenga un cierto problema de conducta, que está le dando dosis altas de antipsicóticos. Y ahora, con la llegada de la progranulina, vemos nosotros cómo los trastornos de agresividad bajan. En forma muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque mejoras tu lóbulo frontal, que es la que controla la agresividad, ¿verdad? Así es, Luis. Doctor, Gabriela Lara nos pregunta sobre un caso de un joven, de si el estudio y evaluación que tú realizas, doctor, para un joven de 16 años con autismo, ¿podemos hacer algo? Sí se puede. Definitivamente, todavía son recuperables, no completamente. Pero la edad, todavía a esa edad, nos permite ayudar. Y se puede hacer mucho todavía. Obviamente, si el niño tuviera dos, tres, cuatro, cinco años, pues podría curarse, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero sí se puede ayudar. Nosotros trabajamos también en pacientes adultos, psiquiátricos, demencias, mejoran las demencias a los 75 años. Entonces, obviamente un niño de 14, 15 es mejorable. Así es. Doctor, aquí hay una persona que ya tiene, está en tratamiento contigo, la señora es Luisana Flores. Dice, mi hijo está en tratamiento con ustedes desde hace un año. Comenzó en enero con algunas conductas agresivas y le indicaste el ácido valproico. Y en la conferencia indicaste una cierta contraindicación en estos casos. Sí, el ácido valproico es lo que le digo, que hay que poner todo en la balanza. Si nosotros tenemos excitabilidad cerebral, el ácido valproico nos ayuda más que no dárselo. Pero tenemos que ser muy conscientes de que estamos usando y de las dosis, ¿verdad? Entonces, tratamos de usar dosis lo más baja posible y el tiempo menor posible. Pero así es. A veces no nos queda de otra. Tenemos que usarlo a fuerza en patologías con excitabilidad cerebral. Porque es más dañino no usarlo que usarlo. Y se tiene que poner en la balanza. Y lo que debes de buscar es el apoyo para el paciente, ¿no? Pero entre más baja la dosis y más corto el periodo, será mejor. Gracias. 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 Gracias.